¡Suscríbete! ¡Nómades! ¿Influye un poco en el hincha que haya estado hace poco en San Lorenzo o no? Te toca algo, pero bueno, ya está. Que se ponga el buzo huracán y que sea lo mejor por el huracán, obvio. Ya, todos los cuerdos que vinieron acá le fue bien. No tuvo 10 partidos, no pasa nada con eso. Y atentos porque hay duelo de bigotes y duelo de zorros en la tarde de Rosario Cocar. De un lado, Marinucci del otro, acá los vemos en primer plano. ¿Duelo de zorros hay hoy en Copa Argentina? Bueno, se viene hablando mucho, ¿no? Habrá que comparar al mejor bigote, ¿no? ¿Viste que es tradición lo del bigote? ¿El bigote da poderes? ¿Cómo es? Y no sé, preguntar a él, miralo. También arrancó ese gol después de que se dejó el bigote. ¿Cuál es el mejor bigote? Él lo tiene muy prolijo, ¿eh? Igual son diferentes tipos de bigotes. Ah, ¿sí? Más al ras, el de él es más largo. Más mexicano, capaz. Aparte también, a él le empezaron así el zorro. ¿Ah, sí? Sí. Pero bueno, acá el zorro. Él empezó primero. Pero bueno, el zorro nacional, el zorro patagónico. El zorro patagónico. Y arranca el encuentro. La primera va a ser para el Globo, en realidad. Un susto para Deportivo Madrid. Y Pruso casi se la mete en contra a Bonin. ¿Cuándo te asustaste en el casi gol en contra del primer tiempo? Oh. ¿Me dijiste algo? No, no. Pensé que me quería dar el pase. Pero unos minutos después, Huracán nuevamente en otro avance. Y Pruso va a pasar de las puteadas a los aplausos. Porque la salvaba. En la línea empieza a llegar Deportivo Madrid. Castillo que recibe. Engancha. La hace bien. Toca para Peinipil. Está el gol. Pero no. Lo erraba increíblemente. El número cuatro ante los gritos de Marcos Díaz. Claro, el DNI no quería ni mirar. Se salvaba de Milagro Huracán. Pensé que me llegaban y nada. La agarré mal. Pero me nublé. Me nublé. Me nublé. Conta la bandera. Y calma Deportivo Madrid. Pero estaba habilitado. Ahí estaba nada. Nosotros ahí. Nos jugamos todos. Me jugué. Y bueno. Si le tocó. Estaba adelantado. Menos mal. Y aparte. Cuántos secretos. Estaba habilitado. Menos mal que no había ganado. Deportivo Madrid. Que seguía yendo por derecha. Con los desbordes de Peinipil. Se mete en el área. Tira centro. Pero Pérez. No la podía empujar. Terminaba salvando las papas. Galván Cócalo. Le mete un dedo en el ojo a Rocañere. Que va a quedar en el piso. Más tarde. Vamos a estar hablando de esta imagen. Pera. Bien por izquierda. Centro. Pero miren a Cócalo. Quedaba en cuero. A puro forcejeo. Con Lucas Pruso. El defensor de Deportivo Madrid. Palinho. No lo advertía. Y se volvió a salvar el equipo de Pancaldo. En un momento lo dejaste en Corpiño a Cócalo. ¿Puede ser? No, no. Yo no pude. ¿Y sacaste a Remela? ¿Cómo puede ser? Me estaba agarrando y yo lo agarré. En el complemento afuera Rocañere que aparecía con un parche del ojo. Una que choqué con Cócalo me parece. Me había metido el dedo en el ojo. Y como que la pupila no tenía reacción. No se me movía el ojo. En el complemento una muy clarita para Deportivo Madrid. Recalde. La abre para Castillo. Tiene el primero. Pero remataba alto. Y observen a Pancaldo. Por abajo. Era. Tiene la costumbre de rematar alto. Decía el DT. asupo... Huracán la gente se impacientaba y había más. Se calentaba el clima en la cancha de Newell's. Toranzo lo miraba desde afuera, flojo segundo tiempo de huracán, observen si no, ese centro de esquiles y estas caras de los hinchas del globo final y había penales en el coloso la arenga de Cabrera. No escuchen a los de afuera, les decía el entrenador del globo y un arco muy particular para Deportivo Madrid. En esta misma cancha, en ese mismo arco, les dije a los chicos acá, una de las peores tristezas que sufrimos en el fútbol, hoy tiene que ser una de las mayores alegrías. Arranca pateando huracán, Cristóbal lo cruzaba abajo, gol, lo grita de cara a la gente y va uno de los zorros, Marirucci. Esa caminata y sabés que Marco Díaz es un gran atajador de penales. Esa caminata ahí, ¿qué se te pasa por la cabeza? ¿Elegiste, cambiaste, de todo, de todo, lo querías mirar pero dije, yo muero cruzado, siempre va a ir. Y va a ir cruzado pero con suspenso porque casi se lo saca Marco Díaz, se lamentaba el arquero de huracán, Galván, cruzado y gol del globo. Llegaba el turno de Emiliano López que la cruzaba bien en el banco de madre. Mientras tanto, Puchito de por medio se sufría, até Acevedo para huracán y tremenda tapada de Bonin que se hacía gigante y le sacaba el penal. Así lo festejaban los jugadores de Madryn. ¿Tenías el machete? Teníamos ahí el profesor Martín. Ale Martín lo había preparado ahí, lo había pasado un video donde podían patear y la verdad que acertó al 100. Ahora es el turno de Mancilla, fuerte al medio, larga carrera, corta carrera para Gese pero la coloca muy bien. Recalde ponía nuevamente en ventaja a Madryn. Alto, remate, Cócaro obligado a convertir, patea. Y nuevamente Bonin se queda con la pelota para desatar la locura de los jugadores de Deportivo Madryn que daba el batacazo y vencía el globo. En los penales la gente de Huracán se iba muy enojada, que se vayan todos, momento complicado. Nunca lo subestimamos, la verdad que intentamos ganar en el partido. Después en los penales ya de suerte y bueno, no pudimos sacar esa ventaja. Del otro lado la locura de todo el pueblo de Deportivo Madryn. Algunos incluso llorando en la tribuna, nuevo batacazo en la Copa Argentina. ¿Y el duelo de zorro? Y lo gané yo, viste, lo gané. Bueno, bueno, a ver si pasa, borre más y los voy a saludar. A ver si toca meter, a ver si toca derrar. La mierda fue, encima pateamos medio parecido. El verdadero zorro, el verdadero zorro ganó el duelo, papá. Ahora que ganaste el duelo de zorro, tenés que hacer la Z vos. ¿Estás animada con el festejo? De esta gente que hizo 1500 kilómetros para venir, día semanal, todo. Bueno, muy especial para mi familia que está siempre, mi mujer, con mis hijos, el madre. Seguramente emocionado como estoy yo. ¿Qué se le dice al héroe de la noche? Le dije, le dije que se iba a convertir en héroe. Le dije como el, como Macherano. Los pantalones de la uña que nos parió, los pantalones de la puta que nos parió, los pantalones de la fucha que nos parió. ¿Qué es la del pantalón? Contame esa es la del pantalón. Y porque nos dio la remera, ahora queremos, a ver si nos largan los pantalones. Por videollamada le estamos pidiendo al presidente y al vicepresidente que nos den los pantalones, todos, ya digamos la remera. Ahora queremos el pantalón. Bueno, gran informe, Ceci, le puso la voz Lucho Di Gracia, la rompió Franquito Calío con todas las notas.